Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada sé Y desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, te lo entendí Que supe que buscabas, te amabas de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí De lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba, te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Que supe que me amabas, te lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, te lo entendí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, te lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Y con un beso y con un beso y con amor Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, te lo entendí 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 Y supe que me ayudó y te lo entendí Señor, estoy aquí, amados Salvador, estoy aquí, estoy aquí. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo, Conoces tú, que todo tiene una razón, Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, No temeré, El enemigo no podrá tocar mi fe, Porque Dios me ha cambiado el nombre, Y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, Y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Es que Dios me hizo su hija, Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Es que Dios me hizo su hija, Y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él, Y me ha dado el poder para atar y desatar, Y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Porque Dios me hizo su hija, Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Es que Dios me hizo su hija, Y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, Yo te arrebato mi salud, Yo te arrebato los tesoros de los cielos, Que pertenecen a mi casa. Arrebato, 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 Arrebato todo lo que es mío, Arrebato, arrebato, Lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Porque Dios me hizo su hija, Y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, Es que Dios me hizo su hija, Y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, Yo te arrebato mi salud, Yo te arrebato los tesoros de los cielos, Que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, Arrebato todo lo que es mío, Arrebato, arrebato, Lo que es mío, Lo que es mío. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, Abrió mis ojos tu deber. Mi corazón adora tu hermosura, Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, Vine a acostarme, Vine a decir que eres Dios, Solo tú eres grande, Solo tú eres digno, Eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, Dios soy por siempre Señor. El mundo que creaste, Humilde viniste, Pobre te insiste, Pobre te insiste por amor. Vine a adorarte, Vine a adorarte, Vine a decir que eres Dios, Solo tú eres grande, Solo tú eres grande, Solo tú eres lindo, Eres asombroso para mí. Vine a adorarte, Vine a acostarme, Vine a decir que eres mi Dios, Solo tú eres grande, Solo tú eres grande, Eres asombroso para mí. Nunca sabes cuánto costó, Ver mi maldad sobre esa cruz, Nunca sabes cuánto costó, Ver mi maldad sobre esa cruz, Nunca sabes cuánto costó, Ver mi maldad sobre esa cruz, Nunca sabes cuánto costó, En mi maldad sobre esa cruz, Vine a adorarte, Vine a apostarme, Vine a decir que eres Dios, Solo tú eres grande, Solo tú eres grande, Solo tú eres digno, Eres asombroso para mí. Vine a adorarte, Vine a apostarme, Vine a decir que eres Dios, Vine a adorarte, Vine a apostarme, Vine a decir que eres Dios, No, sin dolor no hay ganador, Todo cuesta un valor, Por el cual hay que luchar, A pesar de tropezar, De qué importaría ganar, Si fue tan fácil llegar, A la meta y al final, ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, Sí, lo sé, A veces hay que ser golpeado, Para poder crecer, Y alcanzar un poco más de madurez, ¿Por qué? ¿Por qué? No habría forma de saber, Manejar lo que vendrá, Y aunque, El dolor en esos tiempos, Puede ser tan cruel, Pero Dios, Pero Dios no nos dejará, Permanecer, Allá, Más tiempo del que podamos, Soportar. No, Quieres pasar dificultad, Pero a veces servirá, Para despertar el don que dentro hay, Y, Salir de la comodidad, Que te aferras en el lugar, Y a la meta con firmeza avanzar, Sí, Lo sé, A veces hay que ser golpeado, Para poder crecer, Y alcanzar un poco más de madurez, Porque, No habría forma de saber, Manejar lo que vendrá, Y, Aunque, El dolor en esos tiempos, Puede ser tan cruel, Pero Dios no nos dejará, Permanecer, Allá, Más tiempo del que podamos, Soportar. 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 Es tiempo de despertar, Y saber que lo puedes lograr, Dios te dio, Dios te dio el poder, De iluminar la oscuridad, Diríguete al rostro de aquel, Que te alienta y renueva tu ser, Sobre tus rodillas, Su gloria podrás ver en fe, Avanza al caminar, Vencerás. Cuando oras, Las tinieblas se van, Cuando oras, Huye la potestad que te agobia, Todo imperio cae. Cuando oras, Cuando oras, Se va la enfermedad, Cuando oras, Recibes la victoria y la gloria, De Dios se ve llegar. Cuando oras. La guerra tienes que ganar, Al caer volverte a levantar, Cual soldado valiente, La victoria él te dará, Revestido de la unción, Cruzarás linderos de dolor, Con Cristo como escudo, Pelearás, Se curo, En fe, Avanza al caminar, Vencerás. Cuando oras, Las tinieblas se van, Cuando oras, Huye la potestad que te agobia, Todo imperio cae. Cuando oras, Cuando oras, Se va la enfermedad, Cuando oras, Recibes la victoria y la gloria, De Dios se ve llegar. Al orar, Al orar, Verás, El mar dividirse, Los muros caer, Los yugos pudrirse, Al orar, Verás, Que Dios va contigo, Él será refugio, Tu fuerza y abrigo. Al orar, Orar sin cesar, Orar sin cesar. Cuando oras, Las tinieblas se van, Cuando oras, Huye la potestad que te agobia, Todo imperio cae. Cuando oras, Se va la enfermedad, Cuando oras, Recibes la victoria y la gloria, De Dios se ve llegar. Cuando oras, Se rompen cadenas, Cuando oras, Todo yugo se quiebra, Debes orar, Vive con fe. Cuando oras, Las tinieblas se van, Cuando oras, Tu victoria tendrás. Si tienes fe, Si tienes fe, Cuando oras. Ha sido largo el viaje, Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, Aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad, Los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, Pero al fin llegué, Llegué a entender, Que para esta hora he llegado, Para este tiempo nací, En sus propósitos eternos, Yo me vi, Para esta hora he llegado, Aunque me ha costado creer, Entre sus planes para hoy, Me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, Y dentro de sus planes me encontrará yo, Fueron muchas veces que la timidez, Me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, Que para esta hora he llegado, Pero al fin llegué, Y ya entendé, Que para esta hora he llegado, Que para esta hora he llegado, Para este tiempo nací, En sus propósitos eternos, Yo me vi, Y ya entendé, Que para esta hora he llegado, Aunque me ha costado creer, Entre sus planes para hoy, Me encontré. Y ya entendé, Para esta hora he llegado, Que para esta hora he llegado, Que para esta hora he llegado, Aunque me ha costado creer, Entre sus planes para hoy, Me encontré. Y ya entendé, Que para esta hora he llegado, Que para esta hora he llegado, Ha sido largo el viaje, Pero al fin llegué. Hace ya tanto tiempo, Que te escuché, Una linda promesa, Me hizo creer, Que todo sería, Sabor a miel, Oh, Nadie me dijo, De la espera, Oh, Larga espera, Para ver esa promesa, Para ver esa promesa, Ha sido largo, Este camino, Y mis pies tan cansados de seguir, Hayan quedado, Todas mis fuerzas, Sepultadas en las huellas, Sepultadas en las huellas, De la arena, Ahora es cuando, Tú me haces fin, Confirmándome, No te has olvidado, No te has olvidado, Dime, Que falta, Solo un poco, Para ver, Que llegar, No puedo, No puedo más, No puedo más, Y pensar, Que tu tiempo, Perfecto es, Mi alma, Mi alma, Desesperada, No tenía fe, Más ahora, Entiendo, Lo necesario, Del trayecto, Un nuevo día, Que estoy viviendo, Que estoy viviendo, Caminando en el destino, Que creaste, De manantiales, De bendiciones, Disfrutando las promesas, Que me diste, Hoy, Tengo fuerzas, Uh, Voy adelante, De tu mano, No hay tormenta, Que me espante, Ya no hay, Más dudas, Se fue el temor, Tengo, Tengo, Más, Aquí estas, Eres fiel, Nuna, Fiel. Nuna, 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 No hay, No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando hasta que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando hasta que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo esto es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más Seguir mirando hasta que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Te haces vivir Te haces reír Y respirar Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Te haces vivir Te haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Y respirar 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 de todos y nadie tu presencia extraño y te dolió y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él eres una oveja del rebaño del Señor tu pastor te está llamando vuelve hoy vuelve como el pródigo a su casa regresó cuando lejos de su padre se encontró vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al revivir Te sientes desyazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu Padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera llamó un tal vez más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Tu propósito en mi vida es bendecirme Tu propósito es entregarme las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad en mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder Que ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro que tu familia es bendecida Declaro que todo ojo pueda ver que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición Que el yugo se pudra a causa de la unción Dios te dará las naciones y todas esas promesas La verdad es tu vida y en ti se cumplirá Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder Está el poder ¡Suscríbete al canal! Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí, el cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel. Asesores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción. Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, al rey de Israel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. Alabanzas al rey, al rey de Israel. Alabanzas al rey, alabanzas al rey. El rey d'Israel, alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey d'Israel, Emmanuel. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuanto más te anhelo, es cuanto más yo necesito. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová, Kivor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites Voy a pararme en la brecha como una leona parida Y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová, Kivor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Me paro en la brecha como una guerrera Como una guerrera haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera haciendo vallado Me paro en la brecha como una guerrera Me paro en la brecha como una guerrera Me paro en la brecha como una guerrera Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que aún me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me Podría estar hambriento como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Y estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siembra a mí Pero yo sé que tu palabra siembra a mí Pero yo sé que tu palabra siembra a mí Me sostendrá Tu palabra, Señor Tu palabra Siembra me sostendrá Quien podrá apartarme de tu amor ¿Qué concepto me hará alejarme? Quien podrá comprar mi corazón Cambiar de parecer olvidando mi fe Ni apre, ni dolor, angustia o traición Me podrá separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba